que en un año Torreón será sede de uno de los fenómenos astronómicos más importantes del siglo. El eclipse total de sol que podrá observarse el 8 de abril de 2024 cuando el día se convierta en noche. Será exactamente en un año cuando la ciudad de Torreón y la comarca lagunera se conviertan en testigos de uno de los hechos históricos que no se repetirán hasta dentro de 400 años con el eclipse total de sol donde nuestra región será el centro de la franja de totalidad transformando prácticamente el día en noche por espacio de 4 minutos y 14 segundos motivo por el que la titular de Exploratorium y una de las colaboradoras de la NASA visitaron el planetarium de la ciudad ya que este lugar será sede oficial para la transmisión del fenómeno celeste. Son realmente equipos especializados y que nos van a ayudar a traer imágenes solares que tal vez antes no hemos podido lograr. Entonces estamos muy contentos, esta es la primera vez que tenemos un aliado de este calibre y también que demuestra que la colaboración con universidades y esperamos también invitamos a los gobiernos, invitamos a las autoridades, invitamos a turismo, invitamos a las empresas que puedan apoyar este evento porque realmente son cuatro minutos que van a venir y no van a regresar por 400 años. Por su parte, Eduardo Hernández, titular del planetarium, señaló que teniendo prácticamente uno de los eventos más importantes del siglo en puerta, continúan sin recibir el apoyo de ninguno de los tres niveles de gobierno para rehabilitar las instalaciones, ya que cabe hacer mención que fue hace un par de meses cuando iniciaron con una campaña de fundeo a fin de poder comprar un equipo audiovisual, así como para la instalación de una nueva exhibición, situaciones por las que se encuentran a contrarreloj. No tenemos un programa de capacitaciones ahorita porque no tenemos museo, ese es nuestro principal problema y por lo que hemos estado pugnando desde hace mucho tiempo. Tenemos un programa pequeño que vamos a trabajar con universidades, que vamos a empezar a partir del día 20 de este mes, que lo haremos en la medida de nuestras posibilidades, pero nos gustaría que fuera un programa donde se involucrara prestadores de servicios turísticos, restauranteros, ok, vengan restauranteros encargados de restaurantes, aquí el planetario no va a costar, los capacitamos, les decimos qué hacer, qué va a ocurrir, en qué momento pueden salir ustedes, cuándo se pueden quitar los lentes, hay muchas cosas de qué hablar, no nada más es decir, viene un eclipse, agarro mil lentes oscuros, lo veo. A pesar de la situación en la que se encuentra el planetarium, será con el apoyo de la comunidad astronómica, como se gestionen algunos recursos, a fin de poder contar con lo indispensable para esta fecha tan importante, motivo por el que además, trabajarán de la mano con maestros y alumnos de universidades, con el propósito de capacitarlos y crear un efecto multiplicador, para que más personas tengan la oportunidad de observar este eclipse a través de un telescopio. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Kir Castillo.